Vale, vamos a empezar. Estamos en directo. Un día más. Bienvenidos. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de Forex, colaborador con TIC1000. Y hoy es 9 de febrero 2018 y vamos a empezar, como no, en otra edición de Café y Mercados. Bienvenidos. Antes de nada, voy a leer, como siempre, el aviso legal y de riesgo. Porque operar Forex o CFDs o cualquier tipo de instrumento online o físico, si es que todavía quedan traders físicos, si hay alguien que haga trading físico, que levante la mano todavía, todavía quedan. Tenéis que entender que hacer trading conlleva unos riesgos. Es especulativo y no es adecuado para todos los miembros y todas las personas en general, sino sólo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos, financieros, etcétera, que pueda haber involucrados en hacer trading. La información aquí presentada no es una recomendación de inversión ni asesoramiento financiero. ¿De acuerdo? Bien. Dicho esto, voy a proceder a poner la camarita y a saludar a mis traders. Buenos días, Santiago. Buenos días, José. Marcos. Good morning, Alejandro. From Madrid. Esas actitud y energía para empezar el día. Muy bien. Buenos días. Vale. Antes de nada, ¿qué noticias tenemos para hoy? Para la gente que no nos conoce o que lleva poco, siempre sigo el mismo procedimiento. Yo, ¡epa! Aquí no, pero me vale igual. Ahora lo miramos. Yo miro Forex Factory como se puede mirar en cualquier otro sitio. Hoy es 9, entonces a las 10 y media tenemos de la libra manufactura producción mes a mes. ¿Vale? Hola, José. Buena madrugada. Eso es disciplina, ¿eh? José. José nos escribe desde Latinoamérica y se levanta religiosamente para ver la sesión de café y mercados. Allí no sé si estás en la zona de la costa este de Nueva York o estás un poquito todavía más hacia el oeste, pero por lo menos las 3 y 40 de la mañana son seguro. Buenos días, Ángel. Otra cosa que tengo que decir para la gente que nos ve desde allí. Si algún día hay 30, no estoy, tenéis que tener un poquito de paciencia porque los servidores del Facebook no siempre son perfectos para hacer streaming y tarda un ratito en recibir el vídeo, en prepararse todo, ¿vale? Sí. Vale, pues eso, que lo sepáis. ¿Vale? Que si yo no pongo específicamente hoy no hay café y mercados, entonces hay. ¿Vale? 10 y media. Gracias, José. Hola. Buenos días, Freddy, Pepe. Buenos días. 10 y media. Manufactura a las 10 y media de la libra, que ahora veremos la libra, lo que pasó ayer, porque estuvo interesante, y a las 2 y media el canadiense, employment change, puede estar interesante, ¿vale? Puede estar interesante. Ahora, ¿qué pasó ayer con la libra? Que estábamos tan alegres y tan, ¿nos acordáis? Tan bollantes y tan... Bueno, ¿qué pasó? ¿Os acordáis esta sorpresa, no? Que ese love aquí tan fuerte, Alejandro. Freddy dice, me lié con la música, jaja. No te entiendo bien con qué música, Freddy, pero como no sea la música del despertador, hasta ahí puedo leer, no sé más. Estoy especulando. Entonces, fijaros en la libra, un momento, antes de entrar a noticias. Pedazo pullback, ¿eh? Que pegó, ya te digo, Alejandro, macho, un pullback, pero bueno, bueno. Bueno, si os dais cuenta en el vídeo, yo estaba muy animado al cista. Menos mal que fui protegiendo mis ganancias. Con... Cerrando una parte arriba, protegiendo el stop loss. Yo lo dije en el vídeo. O sea, es difícil tener eso, porque no te lo esperas cuando hay este momentum, ¿no? Pero yo decía, hasta que no cierres aire, porque esto en cualquier momento se puede dar la vuelta. Es poco probable, pero ya sabéis cómo es, tal y tal. Entonces hay que mantener esa flexibilidad para... Para... Y bueno, luego en la tarde, pues os diré, porque aquí a lo mejor puede ser que tenga una operación. Pero como es Café y Mercados, no voy a entrar en trading. Solo voy a entrar en operaciones, en técnico. Buenos días, Pepe. Leí tu mensaje. Interesante historia, a la par que digna de ser contada aquí un día, porque para que a nadie nos pase nada igual, porque he oído varias historias. Pero ya hablaremos. Ayer lo cogí en el pool, dice... ¿La libra? Bien. Bueno, vale. Vamos por partes. Primero, antes de los gráficos. ¿Qué pasó ayer? Porque hace una buena noticia, sale que no suben tipos, pero que van a empezar a subir tipos pronto, y tal y cual, y que como que se percibió como positivo para la libra. ¿Y luego qué pasa? Vamos a leer. Pues precisamente fue, yo creo, por el tema del Brexit, que estaban hablando... Por cierto, no está aquí... El mexicano. Han subido tipos. ¿Eh? Han subido tipos del mexicano. Ayer en el Café y Mercados... Fíjate. El mexicano... Atención, ¿eh? Luego lo analizo, porque han subido tipos. Entonces, está también alineándose con los bancos mundiales. Ahora os leo. Un momentito. Bueno, básicamente, que quiere que dure una generación. Teresa May dijo al gabinete que quiere que un buen Brexit, pero que dure una buena generación. Es decir, no quiere un Brexit y luego volver a entrar, ¿no? Entonces, bueno, que... Ayer también dijeron que si terminan mal, de mal rollo, pues que es muy descortés y tratar a la Unión Europea... Una transición de... Perdón, perdón. El ministro... El ministro Davis, que estaba haciéndolo al revés. El ministro Davis, que es inglés, dijo que Europa trata el acceso a los mercados de una manera... El trato es de una manera descortés y poco inteligente. Y que Europa trata sobre el Brexit, la transición de cómo lo está tratando, no lo trata de buena fe. De buena fe. Entonces, está empezando a haber un poco de mal rollo. Un poco de salseo, un poco de... Está empezando a haber un poquito de... Mira, está Ángel ahí. Ahora te lo comento, Ángel. Joder, es que tengo una máquina del tiempo. Ojalá, ¿no? Entonces, está empezando a haber un poquito de mala relación entre ahora, en el momento de la negociación, que es un mal momento, y hubo algo de noticias malas que generó esta gran espantada. Es decir, voy a empezar con la libra directamente, a hacer el análisis. Que generó esta... Esto es una hora. La verdad es que coincidía con varios fibos que había aquí a la baja. Sobre todo el más alto, que lo llegó a tocar también. Ángel lo rebasó 37 puntos. Pero luego, enseguida, empezó a bajar. Por eso nunca se sabe. Y la debilidad fue muy rápida. Del dólar, de la libra. Bajó muy rápido, muy fuerte. Y seguro que pilló a mucha gente a contrapié. Y esto, pues, es el tipo de mercado... Como veis, que el paraíso... Es una V, ¿vale? Lo que se llama una V. Un reversal en V. Son los más... Los más putos, como decimos... Los más cabroncetes. Perdonadme por el lenguaje, ¿vale? Pero es una forma de hacer hincapié en que... Son muy difíciles de ver, de coger y tal. Estos son muy fastidiosos. Porque es una mini burbuja. Te rompe... Si entras tarde y luego vendes, te da la vuelta. Entonces, son complicados. Dice... Vamos a ver un momento, Pepe. Vale. Proteger ganancia, José. Espero que pudiera salir el euro pound. Un positivo ayer. Freddy, perdón, que el teclado me manda lo que quiere. Vale. Luis Carlos, buenos días. Hay noticias del pound y del cat. Eso es. Buenos días, Trides. Dice Santiago Ángel. Es verdad. Yo había pedido análisis, como me acordaba. Dólar, peso. Y comentabas eso de los tipos. Pues fíjate que es que comento lo de los tipos y lo suben al mismo día. Freddy dice... ¿Cómo ves el libro de... Estoy empezando a leerlo. El que me mandaste ya me lo leí. Pues... Lo siento porque es que no... Está bien la pregunta, pero... Pues... No puedo decir el nombre. Porque si digo el nombre no te puedo dar mi opinión, ¿no? Porque ser un trader de actualidad. Trader, bueno. Un trader yo no lo he visto operar nunca en directo, la verdad. Pero mucha gente se quiere hacer llamar trader, ¿no? Yo tampoco es que... Pero vamos, me ha costado muchos años poder llegar a considerarme y decir... Pues soy trader y gano dinero y vivo de esto y... Y hago, hago de verdad trading. Yo no sé si él hace trading o se dedica simplemente, pues, al marketing, ¿no? Pero... No he leído nada de él. Por lo tanto, no puedo juzgar. Pero desde luego que... Si estás empezando, todos los libros te aportan algo siempre. Pero a mí no me gusta, ¿vale? Sinceramente. Es un chico que no me... Que me cae... Parece que es buena persona y tal, pero que no me aporta... Su manera de verlo... Yo creo que lo veo más en el rollo del marketing, ¿vale? De la imagen, de la venta, de... Soy un tío guay y traigo mucha gente al broker y cobro comisiones, ¿no? Puede ser que ese sea su negocio. O vender libros, que es totalmente respetable. ¿Vale? Y es bueno que haya gente que haga eso. Está correcto. El tío al menos intenta hacer que la gente aprenda. Pero a mí no me gusta, ¿vale? No me gusta ese señor. Lo siento, Kiko. Hay tantos otros. Te recomiendo que leas en español, si quieres. Mira, el otro día se comentó. Van Zarp. Creo que hay algo traducido de este hombre. Métete en Amazon. Buscáis en Amazon algún librito bueno. Este tío es un tío muy bueno. Un autor bueno. Que escribe sobre money management. Sobre tal. Sobre cosas interesantes. ¿Vale? Van K. Zarp. Es una recomendación que os hago. Entonces. Un momentito, por favor. Que tengo aquí los vídeos de los gatitos. Y no los podéis ver. Es broma. Siempre me gusta haceros bromas. Bueno. Entonces. Bueno. No sé si conocéis al Trading Cat aquí. Vosotros no lo conocéis. Puro marketing. Pues no lo sé yo. Por lo que he visto, sí. ¿Qué pasa? Hace el reversal. Hace una bajada muy fuerte. Pero empieza otra vez. Encuentra soporte. En la zona pues más o menos. Donde ha originado el impulso. La libra. La noticia. Voy a diario un momento. Entonces está mezclado. Porque hay noticia. De que va bien la economía en la libra. De que van a... Gracias a ti Freddy. Ten en cuenta que he tenido que quitar tu mensaje. Si quieres que te haga una opinión. Si quieres que salga lo dejas. Pero no puedo darte una opinión. Si no. Vale. He tenido que quitar el nombre. Por temas pues de respeto hacia él y de privacidad y tal. Entonces. La libra como decía. Está en un momento mezclado. Porque... Gracias por los likes. Y perdón por la pausa. Está en un momento mezclado. ¿Por qué? Mezclado. Cuando digo mezclado. Siempre me vienen los anglicismos. Yo lo siento. Pero... Cuando uno... Yo aprendí a hacer trading. He aprendido todo en inglés. Entonces mix. Se dice mix. Cuando está mezclado. Cuando está... Más que neutral. Mixto. ¿No? Podríamos decir que tiene ciertas cosas positivas para la compra. Y ciertas cosas positivas para la venta. Arnold. Buenos días. Dice. Hola. Hola. Profit Traders. Ok. Freddy. Genial. Hola Arnold. Welcome. Entonces. ¿Qué pasa? Tenemos cosas positivas. Han dicho que la economía va mejor. Y que a lo mejor empiezan a subir tipos antes. Un poquito. ¿Qué más positivo? El momentum de ayer. Calcista. Y a lo mejor un poco de debilidad del dólar. Si los índices deciden volver a tirar. Que no lo parece. Negativo. Caliente. El tema está calentando entre Europa y Reino Unido. Otra vez. Se está empezando a calentar. Y ahí la verdad es que las de perder las tiene Reino Unido. Porque si se ponen bravos. Yo creo que le van a meter un mal acuerdo. Y van a tener que pagar una millonada. Que ya la van a tener. Ya han perdido mucho dinero. Entonces no les va a interesar. Les interesa llevarse bien. Yo creo a los ingleses. Pero hay mucha altanería en esa isla. No sé por qué. No tengo nada en contra personal. Porque tengo muchos amigos allí. He viajado a Londres mil veces. Me encanta Londres. Me encanta Inglaterra. No conozco todo. Pero me encanta su cultura. La cultura anglosajona. El volumen de Forex. No sé si el 30 o el 40% del volumen de Forex mundial. Está ahí en Londres. O sea. 20, 30, 40% del volumen de Forex. Es la plaza con más volumen de Forex. Del mundo. Entonces. Les tengo mucho cariño. Pero en otros aspectos. Son un poco. Un poco altivos. Y deberían de ser más flexibles. Porque con el Brexit. Le pueden meter una factura espectacular a Europa. Y es normal. Que quieran meter una factura espectacular. ¿Por qué? Porque Europa ha invertido muchísimo dinero. En Inglaterra. Entonces. Ahora. Pues si te vas. Amigo mío. Toca devolver parte. Entonces. Para mí el análisis está fácil. En este aspecto técnico. Y en el aspecto fundamental. Es lo que está un poco más difícil. Vale. Aspecto técnico. He marcado el mínimo. La estructura. Lo dije ayer. No cambia. 1,39. 77. Es lo que me gusta de esto. Que es el mismo nivel. No cambia. 1,39. Que es casualidad. Lo que ha testeado hoy. Desde abajo. Otra zona importante. Que da mucha debilidad. Es el máximo de la noticia de ayer. Si la noticia. El máximo de la noticia de ayer. No se supera. Otra vez con el precio. El price action alcista. Es bajista. ¿De acuerdo? Es debilidad. Le da mucha debilidad. El máximo de la noticia de ayer. Por la contra. Si supera el mínimo de la noticia. Pues le daría bastante debilidad a la baja. ¿Qué tenemos entonces? Resistencias. El 1,39. 80. Que es donde ha parado esta mañana. El rally que ya lleva esta mañana. El 39. 80. Después el 1,45. Que es el 1,40. Por así decirlo. Que es un número psicológico muy fuerte. Que eso también no lo he dicho. Pero es lo que pasó ayer. Rotura del 1,40. Y luego vuelta a la baja. Buenos días, Borja. Bienvenido. El 1,40 a la baja. Lo rompe. Pero luego se pone por debajo. Número psicológico muy fuerte. Muy fuerte. ¿Vale? Y oye, 1,40. Está bien que te den 1,40 dólar por un pound. ¿No? No está mal. Si empieza a bajar. ¿Qué voy a hacer? Para buscar intradía. Voy a buscar soportes intradía. Dibujo el Fibo del mínimo al máximo. Y me da el 39,33. Como soporte. Y el 38. O el 1,39. 39,33 y 1,39. 0,0. Que lo rompe y rompe después el mínimo. Si hubiera rotura del 38,44. Ya habría otra vez continuación a la baja. De la tendencia bajista. Voy a limpiar un poco para que se vea más claro. Todo lo que hay que ver. Importante. Y lo más importante yo quiero recalcar aquí es que si ataca el 39,80 es probable que vaya a testear el máximo de ayer. Si ataca el 39,80 que es la estructura de la tendencia intradía es cuando empieza a hacer ya tendencia bajista. Pero en el caso de aguantar el 39,80 y no se ha roto es probable que haga lo contrario a la baja. Que testee los mínimos y sigue la tendencia bajista. Esto es la libra dólar. Vale. Espero que esté claro. Luego va a haber live trading. O sea que lo vamos a ver. Pound dólar no levanta cabeza. Está bajista en cuatro horas, en una hora, en diario. Todavía está más o menos fuerte. Y voy a borrar porque arriba se solapan los dibujos. Ahora. Voy a marcar algún nivel. A ver si nivel antiguo de soporte y resistencia que tengo yo ya fichado aquí. Bastante fichado. Pero fichado, bueno, es una manera que decimos los madrileños de decir pues que ya lo tengo localizado. ¿Vale? Probablemente vendrá de cuando la gente fichaba en las oficinas y en los trabajos. ¿Has fichado? ¿Has fichado? ¿Que no estás fichado? ¿Vale? Porque antes llegabas y tenías que llegar con un papel. Que ahora es una tarjeta, ¿no? Pero luego termino el Nasdaq, ¿vale, Santiago? Entonces el euro, aunque el dólar es cierto que está empezando a tener un poquito de fortaleza. Pero no está como el australiano, por ejemplo, o si dólar. Fijaros en el o si dólar. Hay mucha más debilidad del australiano aquí. Mucha más que el euro. Entonces, no es mal par, es decir, no es un par que si da un buen soporte, pues oye, puede dar alguna idea de compra. Pero todavía no está en niveles importantes, aunque el 2241, que lo he marcado, que viene del mínimo del 8 de diciembre de 2014. ¿Vale? Lo podéis ir a mirar. Es incapaz, ayer fui incapaz de cerrar por debajo de ese mínimo. Voy a mirar los... Y puede ser que haya un poquito de soporte aquí, ¿eh? En el 2240. Voy a bajar a una hora, un momentito. Otra cosa también es que para los nuevos y la gente que lleva menos tiempo y que no sabe mucho análisis técnico. El análisis técnico se trata de repetir y repetir y repetir lo mismo. Yo lo que miro es el precio donde está ahora y miro a la izquierda y miro a ver qué ha pasado la última vez que el precio estuvo en ese mismo lugar. Porque los traders repiten comportamientos. El mercado repite comportamientos. Entonces, si la última vez se comportó alcista en esa zona, es probable que pueda volver a repetir ese comportamiento. ¿Vale? Buen día, dice Lord Valverde, Javi Rodríguez. Y colegas, felices transacciones. Me ha venido la mente de la cancioncita, de esta sintonía que ya es como de música clásica, ¿no? Dice Juan, buenos días, Carlos. Acá en Perú son las 4 de la mañana. Buenos días, Juan. Bienvenidos. Espero que tengas una bonita madrugada. Bienvenido y un saludo desde Madrid. Vale. Fijaros ese close de ayer, ¿no? El otro día que hablábamos de las velas, ¿no? Hablamos de las velas. Es incapaz, opera por debajo, pero automáticamente cierra por encima, ¿no? Eso me da información. También a la izquierda hubo un rally. Entonces hay que tener en cuenta que un rally es un impulso o una subida. Hay que tener en cuenta esas cosas. Pepe ya está sacando su arsenal de Elliot y yo es que como el Elliot no uso, pues no puedo secundar. Trin en la zona, dice José. Dice Pepe, tiene pinta de onda 4 con retroceso del 59%. Yo es que ahí ya es como si me dijeras, vale, ¿sabes? O sea, yo te entiendo más o menos, ¿vale? Que sí, que son 5 ondas, ¿no? ¿Dónde está? 1, 3, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Puede ser esta. Luego no es ABC. No son 5 de impulso y 3 de retroceso o algo así. Y lo del 59%, es que ya te digo, lo de Elliot Wave. Vale, Santiago, lo haré en Nasdaq, ¿vale? Lo tengo aquí apuntado. Bueno, Elliot Wave, pues eso, está bien, está interesante, pero yo no lo uso, Pepe, ¿vale? Simplemente que no sé, es como si me dijeras algo que no sé. Entonces, pues no le voy a dar más importancia, pero oye, gracias por intentar colaborar y participar, que es lo importante. Gracias por participar. Voy a bajar a 4 horas. ¿Qué he hecho en 4 horas? Elliot Wave no, pero Fibonacci sí, Fibonacci sí. He dibujado un Fibonacci del máximo al mínimo y estoy viendo que el 23, 30, pues oye, es un nivel interesante a tener en cuenta. Importante para saber si estamos otra vez en mercado bajista o mercado alcista para la baja o para la alza, ¿vale? Y, bueno, pues aquí puede pasar desde rebote a la baja y continuación bajista, ¿vale? O que hace la rotura y otra vez vuelve a testear máximos. Ojo, atención. Pero vamos, que no lo veo claro. Está complicado. El euro llevaba bastante tiempo alcista, ¿vale? Bastante tiempo, año. Lleva alcista desde esta tendencia alcista. Empezó en el 2016, en diciembre, o sea que lleva más de un año. Y bajo otra vez a una hora, ¿vale? Estoy euro dólar, pongo 4 horas. Euro dólar, 4 horas. Entonces, el 23, 30 es una resistencia importante. Además, coincide con este mínimo de aquí. Pero está un poquito más bajista y el momentum es bajista. Aunque hay soporte en el 22, 40, ¿vale? Muy importante también este soporte, señoras y señores. Ladies and gentlemen, 22, 40, ¿vale? 1, 2, 3, impulso, retroceso, AC y entrada. ABC. Sí, Freddy, si es que lo de hay tantas cosas. Pero, a ver, para mí lo del 1, 2, 3 es un tipo de estrategia... Bueno, era un programa, ¿no? Pero es un tipo de estrategia que en su día me gustaba bastante. Y la usaba y esa estrategia era buena. La llamábamos 1, 2, 3. Y era así, era de la siguiente manera. Ya verás que risa. 1, 2, 3, ¿vale? Aquí. El 1 ha sido un poco putre, ¿no? 1, 2 y 3. Esta era el 1, 2, 3, ¿vale? Te marcaba el máximo aquí. Querías momentum también alcista. Un pullback pequeñito. O sea, no ha cambiado nada. Sigue siendo lo mismo. Pero yo compraba el breakout. Ahora compro más abajo. Ojo, pero a veces esto aquí había un pullback solo de 5 pips. Muy poco. El 3 era cuando te hacía un nuevo máximo. Y luego el ABC, yo lo que decía del Elliot Wave es que hay 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Creo que es así. Luego hace A, B y C. Luego continúa, ¿no? O puede pasar cualquier cosa. Pero como es tan subjetivo, aunque sé que hay un montón de ratios, de FIBO, etc. No lo voy a, no voy a entrar en ello. Pero está interesante también, ¿eh? Resistencias. 22, el 23, 30. Voy a bajar ahora 1 hora. A ver si saco alguna más. En 1 hora, ¿vale? Hay este FIBO también aquí bajista, que ayer dio una señal de venta interesante aquí. Sus 40 puntitos. Oye, está bien aquí. Justo cuando terminamos la sesión. Estoy seguro que muchos de vosotros la cogisteis. Y hizo luego otro aquí, esta de aquí. Y ahora la ha testeado, el 22, 68. Voy a dar los niveles. Resistencia 22, 86, perdón. Después de esa, tenemos este pequeño mínimo, pero es un poquito 23, 13. Y luego la zona del 23, 30. 23, 35. Muy importante. Zona importante. Si rompe el 23, 35 al alza, es probable que te esté con fuerza para arriba. Si no encuentra la suficiente energía para romper el 23, 35 y ahí hay venta, pues otra vez a la baja. Luego, en cuanto a soporte, el 22, 40. Soporte importante, muy importante. Si lo rompe el 22, 12. ¿Vale? El 22, 12. Que rompe el 22, 12. Ya estaríamos hablando del 21, 60, 21, 50. Esa zona. ¿Vale? Esto es euro dólar. Si tenéis dudas o no os ha quedado claro, volvéis a ver el vídeo o me preguntáis en el chat. Voy a ir un poco más rápido. Dólar yen, semanal y diario, está en lateral. Es decir, no termina de tirar ni para arriba ni para abajo. Trading lateral. Mercado en rango. Está en la parte baja. Por lo tanto, hay que andar con cuidado porque la última vez hubo un impulso alcista cuando estuvimos ahí. Entonces, eso hay que tenerlo en la mente. Aunque, bueno, ya estuvimos hace poco. Bajó a 4 horas. Llevamos 3 veces aquí triple suelo, podría llamarse. Cuando, o 4 incluso, cuando baja, rebota. Baja un poquito, rebota. Baja otro poco, rebota. Pero, aquí lo que hay que mirar son los máximos, que cada vez los venden antes. Como podéis observar, ahí lo venden y ahí también. Eso sí, y el momentum, por supuesto. La velocidad y la fuerza con la que lo venden. Esto es price action puro. Acción del precio puro. Purismo auténtico. Para mí es lo mejor. Porque no dependes de ningún indicador. El precio siempre es el indicador que más rápido se actualiza. Y no necesitas herramientas muy caras, ni necesitas seguir a ningún gurú, ni necesitas plataformas especiales, ni nada. Eso es fantástico. Puedes analizar cualquier instrumento, etc. Entonces, viendo cómo está el dólar, que hay algo de fortaleza. Pero que el yen también está un poco ahí, que está fuerte, luego está muy débil y luego de repente está muy fuerte. Como ayer, voy a bajar a una hora. ¿Vale? Ayer, por ejemplo, el pound yen. No lo he visto. Pero fijaros el pound yen, ¿no? Ayer hace noticia. A esto me refiero. Pierde mucho y luego el yen de repente está fortísimo y hace que esto rompa hasta el precio, el mínimo, ¿no? De aquí anterior. Hace una rotura falsa y para arriba. Entonces, para mí es un poquito más bajista y voy a tirar fibos a ver cómo se comporta. Mientras respete este 6.1.8, que está en el 109.30, es interesante para corto. Si lo rompe al alza, pues ya no me interesa tanto para corto y a lo mejor tengo una expectativa de que haga test del 109.76 de este máximo. ¿Que rompe el 109.76? Pues ya habría que buscar algún otro nivel con FIBO, con soporte y resistencia, etc. Me gusta este máximo de aquí bastante, la verdad. El 110.23 podría ser un buen nivel también. Hay margen, ¿eh? Si rompe aquí, 40 puntos, sí. El 110.22, que también coincide con este origen de esta bajada. Que si os dais cuenta, dio aquí una operación, este FIBO, espectacular aquí. Qué entrada, ¿eh? Vale, voy a ir un poquito más rápido porque como he dado un poco de clase, de educación al principio, pues me he extendido y ya llevo 28 minutos. Voy a ir muy rápido, en realidad, voy a ir rápido. Ni mucho ni poco, rápido. Dice Alejandro, hoy está el mercado un poco trambólico. Solo hace que subí y baja. Como el de la moto, ¿no? Joder, ese vídeo es que ese vídeo es de llorar, ¿eh? De llorar, macho. De la risa o de no sé de qué, pero... Porque luego el otro tiene que... Se pegó una buena... Su amigo dice que se pegó una buena... Carlos dice... Saludo, Carlos Guten Morgen, ya me bajaron el spread del DAX. ¿Ves? Solo tienes que preguntarlo, ¿ves? Yo no podía hacer nada, pero lo vi y vi que el mío no era tan alto. Entonces tenías que hablar con ellos a ver por qué. Y ya está solucionado, ¿no? El broker es para eso. No hay que tener de miedo, no hay que... El broker es tu amigo, tu compañero, tu... Que me refiero a la empresa. Siempre el broker tiene que trabajar contigo, no contra ti. Esa es la idea. Pocos lo hacen, pero existen. Y pienso que Tickmill creo que es uno de ellos. Pero sí, está trambólico, como dice Alejandro. Está... Ahora mismo se acaba de despertar de la resaca de la noticia de ayer. Es Londres. Ahora en 15 minutos está la libra, pero todavía no está muy... Está tranquilo. La sesión de ayer fue tranquila. La sesión de Tokio, quiero decir, de esta madrugada. Dólar canadiense. Mantengo lo mismo que dije en el Café Mercados de ayer. Puede haber un corto interesante. Se está aproximando a esta zona, al nivel del 26.62. Lo dije ayer y lo repito hoy. Por lo demás, para el alza, pues podéis tirar un fibo aquí. Todavía queda bastante margen de bajada. Bajó a una hora y parece que hay algo de fortaleza. Así que, bueno, atención a este nivel, al 26.60. Si lo rompe, puede continuar bastante más al alza. Voy a mirar un momento el SP500. Ayer dio una señal interesante. Que, bueno, en el Café Mercados o en el Live Trading comenté este fibo. Dije, atención al fibo. Porque este fibo del impulso alcista aquí, si no aguanta, además, si os dais cuenta, hace una especie de hombro cabeza a hombro aquí. Un poco feo, pero hace el hombro izquierdo, la cabeza, chartismo, ¿vale? Y el hombro derecho. Es decir, hace un fallo de hacer el máximo. Siempre lo vais a ver por eso. Hace un fallo de hacer el nuevo máximo. Vale, vamos a poner las sombreras. Vale, entonces ahí rompe el vento, que coincide, que casualidad, que casualidad del mercado, que coincide la línea de cuello con el Fibonacci. O sea, es que al final es lo mismo. Y rompe ese Fibonacci, lo rompe a la baja con momentum, con velocidad. Lo que me indica lo siguiente, que hoy, si esto sigue bajando para abajo y rompe el mínimo del otro día, atención, ¿vale? Esto es el SP500. Atención, bajo a cuatro horas, porque es momentum bajista. Puede ser que me deje algún nivel de fibo aquí del máximo al mínimo, probablemente. Coincide el 2663. Si rompe este mínimo y empieza ya a bajar esta línea ascendente y empieza a bajar, pues puede haber otra venta fuerte, importante en el SP500 y en los índices. Y un dólar fuerte para el viernes. Tenéis que tener cuidado, ¿vale? Tenéis que tener cuidado. Sí, ¿no? Arnold se parte. No sé si es de por el vídeo de este hombre, ¿no? El de la moto que le entrevistan. Madre mía. Entonces, voy a mirar el tecnológico que le ha pedido Santiago, aunque más o menos es lo mismo. Que aquí está como Justech. Todavía más pronunciado, más exacerbada, esa bajada a esa momentum bajista, ya cerca de mínimos. Bien visto, Santiago. Si quieres vender mejor vender las tecnológicas, vender este, quiero decir que el SP. El SP está más soportado por otras empresas bancarias, otro tipo de empresas. Y las tecnológicas, pues siempre tienden a, tanto a subir más, más burbuja, como a luego darse un buen chapuzoncito. Estos gráficos, la verdad es que son, pues, muy bonitos para hacerles fotos, para guardarlos, para estudiarlos, para... Porque es un poco la burbuja americana, ¿no? O sea, está llegando un poco a pinchar un poco. Pero no van a dejar que el miedo se extienda, probablemente. Sacarán a muchos largos, cobrarán, mucha gente está cobrando. Y luego, pues en algún lugar, empezarán a darle la impresora y empezarán a meterle, a tirarle billetes, hasta que lo puedan soportar. Pero era un poco burbuja. Pero claro, es la burbuja de Estados Unidos. A ver quién le dice a ellos que es una burbuja, ¿no? Cuando ellos mismos están engañados. Pero eso ya es otro tema. Entonces, si rompe el 6.293, Santiago, eso ya lo tienes claro, no hace falta que te lo diga, ¿no? El 6.300, ojo, nivelito, ¿eh? Aquí puede hacerse un buen breakout. En el 6.300, esto es el Nasdaq, ¿vale? El mercado de las tecnológicas, bursátil, el mercado bursátil de Estados Unidos, de tecnológica, tecnología. Si rompe el 6.300 a la baja, puede meter una buena, buen chapuzón, ¿eh? ¿Qué recomiendo? Yo recomiendo intentar vender antes del breakout, claro, como siempre, en momentum bajista y tal. Entonces, el 6.418 puede ser un nivel interesante para vender, si da la oportunidad, ¿vale? Puede ser, como cada uno, su riesgo, porque esto puede tirar para arriba, ¿eh? Y poco más, esto sería el Nasdaq. Mientras se mantenga aquí encasquetado en esta zona, es preferible venta, mantiene venta. Si ya empieza a salir del 6.18 aquí al alza, pues, oye, puede testear algún máximo por arriba, o esta línea de cuello que coincide con el 6.18 otra vez, o este máximo 6.624. Sin embargo, el DAX, oye, Alemania, está aguantando mucho más. Esto es Alemania, ¿vale? Aguanta mucho más. España, ¿cómo está España? Pues, está muy cerca de mínimos. ¿Cómo va el país? ¿Lo levantamos o no? Pues, está aquí, cerca de mínimos, ¿vale? Así que eso es bastante débil. Voy a pasar a diario. Esto es el IBEX 35, un gráfico diario. Bueno, oh, qué pena, han caído los 10.000, ha caído este soporte, estamos en 9.700, y esto, pues, nada, la propia profecía, VIX en mínimos, volatilidad en, perdón, volatilidad en mínimos, índices en máximos. Todos los analistas prediciendo correcciones para este año, pues, al final se hace realista, ¿no? Ha roto el 382 de este impulso alcista y está bastante débil. Bastante débil el IBEX, el IBEX 35 en España, ¿vale? Favorece venta. Pero, atención a los pullbacks porque está un poco sobrevendido. Vale, pues, esto sería el café y mercados de hoy, familia. Tengo que cerrar. Nos vamos a ver esta tarde, a las 2 de la tarde. El país, una pena. Pues sí, el país es una pena, la verdad. Pero es que no entiendo cómo somos tan dóciles. No lo entiendo. Cómo somos tan dóciles, y me incluyo. O sea, no digo, no, vosotros que no hacéis nada, ¿no? De tantas cosas que están haciendo, de malas gestiones, de malas cosas que se hacen, y que es para decir, oye, macho, pero... ¿Cómo dejamos que esto suceda, no? ¿Cómo somos tan dóciles? Pues eso es lo que me preocupa. Porque siempre un pueblo debería de... El gobierno es el que debería de tener miedo del pueblo, y no al revés. Siempre. Y aquí parece que somos muy libres y tenemos todo lo que queremos. Que es verdad, no nos falta nada, pero estamos bien. Gracias a Dios. Pero que hay países que están mucho peor. Pero que tampoco la cosa avanza. Yo veo unas cosas aquí en Madrid... Bueno, 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 bueno. No quiero entrar. No quiero entrar en ese tema porque no. Así que nada, familia. Como siempre, ha sido un placer hacer esta sesión de Café y Mercados con vosotros. Ahora contestaré a los correos. Me pondré al día con el curro de la gente que me escribió ayer. Pepe, Alex, etc. Y os veo esta tarde a las 2 en Live Trading. Espero que os haya gustado la sesión. Te recomiendo que tengáis cuidado ahora en la Libra Dólar porque hay noticia en 7 minutos. Gracias por asistir, como siempre, a esta edición de Café y Mercados un día más. Es un placer que estéis aquí conmigo. Os veo esta tarde a las 2 de la tarde hora española o a las 9 hora de Eastern Time, EST, de Nueva York. A las 8 de Nueva York y a las 2 de la tarde hora española. Nos vemos esta tarde, amigos. Controlar del riesgo, seguir el plan, tener disciplina, etc. Sí, Alejandro, está el tema que está para poner esa cara, macho. Ya intercambiamos un día pareceres. Al final, la política es interesante, pero, como siempre digo, lo que la gente no piensa es que la política está basada en el poder. Ese es el estudio de la política. El poder económico, el poder político, es la búsqueda y el mantenimiento, el mantener el poder. Eso es en lo que se basa la política. Venga, Kiko, que tengo unas ganas de que llegue eso ya para poder enseñarlo aquí. Por cierto, la semana que viene tengo muchas... hay una sorpresa, muchas sorpresas. Ángel, no hemos mirado el dólar mexicano. Pero esta tarde lo miro, porque ha habido subida de tipos, ¿vale? Y eso es importante, en realidad. Eso es importante. Un momentito. Ha subido 0,25 con un voto unánimo. Bansico ha citado que va bien y que la expectativa de inflación parece que está muy sólida y que se apoya en la subida de tipos de la FED. El Banco Central ha comentado que hay un poco de riesgo de que suba demasiada la inflación y que un tratado desfavorable del NAFTA, que es el North American Free Trade Agreement, tratado de libre comercio del Atlántico Norte, opa, que puede dar riesgo a la baja, ¿no? A México y a sus países si el NAFTA se elimina, si va mal, que no creo. Porque Trump habla mucho, pero de dinero sabe un poquito el señor en hacer negocios. Entonces no creo que el NAFTA lo quite, porque le da debilidad también al dólar. Entonces, ojo con el dólar, con el peso, ¿eh? Porque puede ser interesante para venta a largo plazo. Lo dije el otro día, si rompe el 18.018 con 44, ¿vale? Chicos, un placer, ha sido un placer. Carlos dice... El DAX ya te lo he mirado antes, ¿vale? Alejandro, un saludo, ¿vale? Un placer, nos vemos esta tarde, lunes o martes llega. ¡Ojo! Sorpresa. Buenos días, no pasa nada, Francisco. Nos vemos esta tarde, ¿vale? En el Live Trading a las 2 de la tarde. Y si no habéis podido ver este vídeo, lo veis en diferido ahora. Un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos esta tarde. ¡Chao, chicos! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!